If you were my woman, and I were your man, I'd have no other woman, you'd be weak as a lamb Sigo intentándola dejar pero no puedo, a mi tu me dejas enamorado de tu cuero Sabes sin ti me muero, estoy en este agujero, alejado de la gente, soy el monjo y en ti no vuelo Eres mi pistón, la chispa de mi encencho, el ritmo no gusta, encorto lo desecho Entiendes el hecho, me gusta improvisar, tontamame algún día sin miedo voy a estar Mirando hacia arriba, con la frente en lo alto, las manos arriba, sin ser un asalto Yo sigo encerrado, escribiendo en el cuarto, toda la ganancia contigo la comparto Si de esto vivimos, mami nunca me canso, tontal algún día será eterno el descanso Si el día estuvo intenso, forjo y no me la pienso, por el día y la noche dando fuego al incienso Me deja sedado, la pacha en el piso, cuando tu me tocas jamás aterrizo Las noches en vela, escribiendo una masa, todos este ritmo y yo fluyendo al compás Es una masa, es una menos, el monza de estreno Escribe y escribe, cumpliendo sus sueños, si ando algo suave, pues vendo otro leño Ya sabe que así, en corto me desempeño, suelto el ritmo, saco el flow y toda la letra Ahorita escribiendo, al rato haciendo maletas, pues no pararé, quiero a la cena completa Andar con mi jaina, juntos por la banqueta, si a usted no le ajusta, men, que el monk se la fleta Aprende a controlar, pues la rima completa, yo soy de otro planeta, por si quiere topar No más téngame lista, home ya la instrumental Si vuelve a sonar, me vuelve a atrapar, después yo me suelto y me dejo llevar Si por tu cintura se muy bien manejar, total si por el piso vamos a terminar Quiero despertar, y otra nueva canción, con el brillo de sus ojos la mejor combinación Su silueta de princesa al lado de este gorilón, con los países y sus besos no he encontrado algo mejor Quiero, volar por tus cielos, quiero, tener algo nuevo, quiero, sacar todo el fuego Pero tengo miedo de perderte en el juego, mientras sigo escribiendo nunca pierdo las ganas Saber que soy amante de tu flor de esa rama, de prenderlo todo el día con la luz de mi llama Si hablamos de quererte nena yo soy quien te ama, quiero estar en vela y encender esa flama Quiero terminar muerta contigo mi dama, no quiero volar y no tengo esas alas Si se habla de volar, pasa en otra canala ¡Gracias! Gracias.